Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Espero que las condiciones por ahí climáticas que tengamos, ¿verdad? No nos afecten para que podamos, puedan los participantes conectarse a la clase y podamos desarrollar la clase con normalidad, ¿verdad? Ya que, pues en algunas zonas como que se encuentra lloviendo, en otras como que hay un accidente y ha generado bastante tráfico y debido a eso creo que algunas personas pues no han podido llegar hasta sus casas, ¿verdad? Pero en este grupo creo que... Ah, sí. Susy ya escribió por ahí en el grupo, ¿verdad? Ya que está lloviendo fuerte, miren, así tienen que hacer, ¿verdad? Poner ahí, pues bueno, ahí con el nombre, con el número de teléfono creo que aparece lo que es su nombre, ¿verdad? Y con su número de teléfono pues ya ahí en el registro ya la pueden ubicar, el nombre del participante. Este, comentar ahí, ¿verdad? Cuando no puedan conectarse a la clase por la razón que sea. Sabemos que andan tormentas por ahí en diferentes zonas porque no en todos los lugares ha llovido con la misma frecuencia, pero hay algunos lugares que a lo mejor sí, ¿verdad? Han sido tormentas fuertes con cortes quizás de energía eléctrica y les anticipo pues que las tienen pronosticadas para toda la semana. Aquí ha estado lloviendo, en esta zona yo vivo por acá en San Salvador, ha estado lloviendo relativamente suave, pero una media hora llueve, otra media hora se quita. Entonces hay que tener ahí, ¿verdad? Muchísimo cuidado con eso, pues y también, ¿verdad? Si no podemos por esa razón estar conectados en la clase. Podemos ver el video el siguiente día, ¿verdad? Podemos ver el video. Yo como les he estado diciendo, después de la clase ya a las diez y media, pues ya está por ahí el video de la clase, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver y puedan ahí desarrollar los ejercicios. Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. El tema es, vamos a ver, comparación, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función... Perdón, por ahí se me activó ya el video y no lo íbamos a reproducir todavía. Está por aquí un poquito trabada mi compa. Pues sí, ya. Vámonos entonces, como les mencionaba, iniciamos la segunda sección de este curso de Excel avanzado. Por aquí tenemos toda la programación. Este día vamos a trabajar, continuamos con la función indirecto y concatenar, trabajando, ¿verdad?, en lo que es la búsqueda y el análisis. Ahora vamos a hacer, siempre trabajando con base de datos de celulares, pero ahora vamos a hacer una comparación. Ahora ya en la base de datos está casi todo lo que necesitamos ya guardado, ¿verdad? Ya no lo vamos a estar haciendo en la clase. Este es para que tengamos más variedad. El día de mañana vamos a trabajar con la función buscar V y la validación de datos. Vamos a ver por acá. Tenemos base de datos, tenemos códigos. Y aquí la función buscar V, la función buscar V dentro de la categoría de funciones de búsqueda y referencia, pues es una de las más completas. Miren, cuando ustedes descarguen la plantilla ya va a estar para realizar una factura digital. Ahora que estamos entrando al mundo de la digitalización de las facturas, ¿verdad?, la factura electrónica y todo, pues ya hay que ir haciendo los modelitos y todo. Y aquí ya tenemos un modelo, ¿verdad?, con el cual, con la función buscar V y la validación de datos, pues la vamos a completar. Bueno, eso va a ser, sí, ya se viene un poco fuerte la lluvia. Espero que no tenga corte de energía, pues en la clase anterior decirles que por lo menos una vez me sacó de la clase. Creo que la lluvia genera, pues, un poco de ahí de interferencia con la velocidad del internet, ¿verdad? Así es que, pues, ya las disculpas y la comprensión me esperan por ahí un ratito, que por lo menos me permite conectarme algo luego, ¿verdad? Para el día miércoles, miren, vamos a estar realizando una búsqueda avanzada con la función índice y coincidirse. Recuerda que estuvimos trabajando también con la función índice, ¿verdad? Y terminamos lo que es la segunda sección con la función concatenar. Vamos a ver, vamos a realizar una consulta de datos con las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Aquí sí tenemos varias hojas de cálculo, aquí sí anidamos las funciones un poquito largas, ¿verdad? Pero por ahí vamos a tener también una copia, la vamos a practicar y ahí vamos a hacer todo lo demás que tengamos que trabajar en cada uno de los ejercicios. Vamos entonces a leer la información de este día. El objetivo es capacitar a los estudiantes en la elaboración de bases de datos y comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Crear escenarios de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar. En su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y los modelos de celulares seleccionados. Perdón. Cada una de esas características debe estar en celdas a las que se les asignó nombre de las celdas. Eso ya lo venimos trabajando. Y en esta plantilla ya están asignados los nombres de las celdas. Dice, la lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborarla. Con la función sustituir se quita el espacio y se agrega un guión bajo, un guión bajo al modelo del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es sustituir. Ya nosotros sabemos que dentro de las comillas vamos a colocar el espacio y en las siguientes comillas vamos a colocar el guión que lo va a sustituir por el espacio. La función indirecta y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó. Cada característica del celular para generar la siguiente comparación. La sintaxis de la función indirecta y concatenar va a ser la referencia a donde se une el resultado que nos da la función sustituir, concatenándolo con las iniciales de la característica que queremos utilizar. En este caso tenemos un poco más de características de los celulares. Miren, tenemos lo que es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema operativo, el precio y un descuento. Por acá tenemos una imagen de lo que son, de cómo está esa base de datos y pues yo ya la tengo también por acá. Perdón, yo ya la tengo también por acá. Miren, la base de datos ahora es mucho más grande, ¿verdad? Si no queremos nosotros, acá tenemos los modelos, ¿verdad? De los celulares y acá ya están unidos. Miren, ya están concatenados. Esta es otra forma de trabajar, ¿verdad? Al modelo del celular. Pues agregarle acá, ¿verdad? Sustituir el espacio por el guión bajo y ya tenerlo listo para guardarlo, ¿verdad? Acá ya están cada uno. Acá solo tenemos tres marcas de celulares con sus respectivos modelos. Y igual, ¿verdad? El modelo ya está asignado para que cuando yo escriba la marca, la función indirecto, me devuelva el modelo. Acá están ya sustituidos los espacios con el guión bajo. Por acá tengo, ¿saben qué se hace en ocasiones, verdad? Se ocultan estas columnas, pero acá tenemos ya el color. Pero acá tenemos al modelo del celular concatenado con las iniciales. Ahora, esto ya está con letras minúsculas. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta porque recuerden que esto se lo agregamos a la función indirecto, ¿verdad? Igual col para referirse al color. Igual men, miren, para referirse a la memoria. Todo con minúscula. Para referirse al microprocesador, ¿verdad? Igual de cuatro. Mig para referirse al microprocesador. Y acá está siempre el nombre. Cada uno de estos modelos de celulares, pues ya están asignados. Ya tienen asignados, ¿verdad? Este dato específicamente. Acá tenemos la memoria, el microprocesador. Tenemos la cámara, ¿verdad? Ya está ahí con la abreviatura de guión bajo CAN. Tenemos ya lo que es la cámara. Tenemos la altura. Aquí tenemos las iniciales con las cuales nos referimos a la altura. Por acá tenemos también el ancho. Como les dije, esto tiene muchas más características. Acá está el ancho. Y estas celdas, pues igual, ¿verdad? Ya se llaman Galaxy J5, guión bajo, ancho. Para que la función indirecta, pues busque el ancho. ¿Qué más tenemos? El sistema operativo, ¿verdad? Aquí, porque ya es una base de datos un poquito, podríamos decirle como antigua, ¿verdad? No porque aquí ahora habría que ponerle Android si es 10, si es 11. No sé en cuál versión vamos ya, en la 12 creo, quizás en la 13. Habría que ponerle, ¿verdad? Porque antes sí solo era, ¿cuál es su modelo de celular? ¿Qué sistema tiene Android? Android y así. Pero ahora no solo interesa si es Android. Interesa porque hay aplicaciones nuevas, ¿verdad? Que ya en sistemas operativos que ya no se actualizaron, pues ya van a dejar de funcionar. Entonces sí es importante. Pero hace algunos años no, ¿verdad? Solo era importante saber que tenía Android. También tenemos por acá el precio, ¿verdad? De los celulares, igual, con la abreviatura de guión bajo precio. Y por acá pues tenemos un descuento que se ha generado para cada uno de las marcas y de los modelos de los celulares. Ya nosotros no tenemos que ir a guardar, a cambiar el nombre a cada una de estas celdas porque en la base de datos yo la acabo de descargar y todo esto ya se realizó. O sea que aquí un 60 o 70 quizás, cuando no un 80% del trabajo ya está realizado porque en estos sistemas de consultas lo que más trabajo lleva es asignar esos nombres a la celda. La lista, la sustitución y venir a crear el sistema de comparación ya es lo que menos trabajo da, ¿verdad? Sino que el hecho de estarlo guardando es lo que lleva más trabajo. Miren, entonces por acá los podemos ver cuando vamos a trabajar con ejercicios en donde se asignan nombres a las celdas, pues no está de más ir a ver el administrador de nombres y ver, ¿verdad? Si todos los datos realmente se han asignado como debe de ser aquí porque aquí con las iniciales y ver si están todos los modelos. Miren, todas estas son referencias de libros que no deberían de estar acá. Este es un tema de Solver, de esta herramienta de hipótesis, de análisis de hipótesis que vamos a ver la próxima semana. Pero aquí están los iPhones y todo. Lo que yo no tengo acá es asignado los nombres a cada uno de los modelos para que haga referencia con la marca de celular. Miren, vamos a ver este que es Galaxy, Galaxy 3. Vamos a comenzar. Esto es lo que yo no tengo asignado, ¿verdad? Que todo este rango de celdas se llame Apple, que todo este se llame Motorola. Vamos a ver. Vamos a comenzar ya con esto. Motorola, todo ese rango de celdas. Todas estas se llaman Apple. Y todos estos modelos pues son de la línea Samsung. Vamos a ver. La segunda es n. Ahí los tenemos. Vamos a ver si ya están acá. Ahora sí, ya lo tengo acá. Por aquí tengo una que no. Miren, aquí le va a encontrar alguna referencia. Vamos a ver. Como son bastantes celulares, ahí está, aquí está el Motorola y aquí está el Samsung. Y aquí están todas las referencias que son como de otro libro. Vamos a ver Galaxy. Vamos a ver. Ahí lo tenemos ya entonces. Y entonces ahora nosotros comenzamos a crear, ¿verdad? Nuestras listas. Ahora marca, solo tenemos tres marcas. Ahora no la vamos a escribir, sino que lo que vamos a hacer, vamos a ver. Vamos a crear la lista con los tres marcas. Y posteriormente vamos a sustituir. Acá vamos a crear nuestra lista, ¿verdad? El origen. Aquí están los nombres, miren. Porque si lo agarramos de estas referencias de celda donde están con todos estos espacios, así aparece en la lista, ¿verdad? Entonces es mejor copiarlos y tenerlos ya en celdas así que no están combinadas para que no nos genere ese espacio. Aquí tengo ya mis tres modelos de celular y aquí voy a crear la otra. Porque como ahora quiero no solo ver las características, sino poder comparar entre dos valores. Y posteriormente, pues podemos generar acá gráficos, ¿verdad? Donde se ve algo tan importante para los usuarios como puede ser el precio, ¿verdad? Nos interesa estar comparando precios. Entonces ahí podemos generar un gráfico que nos ayude de forma gráfica a ver las características de los celulares. Vamos a hacer acá la otra lista. Igual con las mismas tres marcas de celular, ya que en esta lista solo estamos incluyendo las marcas. Miren, vamos a dejar acá el Samsung y acá podemos dejar el Motorola. Ahora, quiero la lista con la cual voy a poder mostrar todos los modelos. Esta ya es una lista que hacemos, ¿verdad? Haciendo con la función indirecto, haciendo referencia a la celda donde tenemos la lista con las marcas. Igual indirecto, en este caso va a ser C3, aceptar y probamos si la lista está bien, si ahí están todos los modelos, ¿verdad? Ahora voy a hacer la lista también, lista, igual indirecto. Esta va a ser con la referencia de la C6 y ahí tengo ya los modelos de los Motorola. Igual, ¿verdad? Ahora tenemos que sustituir porque aquí tienen espacio, ¿verdad? Y nosotros necesitamos la función que la función sustituir nos quite esos espacios. Vamos a sustituir este nombre, punto y coma, espacio, punto y coma, comillas, guión bajo, comillas, y cerramos. Ahí está, ¿verdad? Que sustituya los espacios por guión bajos. ¿De qué celda? Pues de la celda donde tengo los modelos de los celulares. Igual, sustituir. C7, punto y coma, comillas, espacio, punto y coma, comillas, guión bajo, cierro las comillas, y cierro el paréntesis. De los modelos que yo coloque aquí, ¿verdad? Necesito que les borre el espacio. Y ahora vamos a comenzar. Vamos a ver acá, quiero traer el nombre de C4. O sea, aquí voy a representar las características del celular, ¿verdad? Que se encuentra en la celda C4. En este caso, pues es el Galaxy. Y acá voy a representar el de la C7. Aquí tengo ya los nombres. Esto si queremos, ¿verdad? Siempre, pues, se pueden ocultar. Ahí. Ya no tenemos nada, ¿verdad? Pero si nosotros activamos la celda, pues ahí vamos a ver esos valores, ¿verdad? Ahí están. Inclusive, si queremos, le quitamos el borde, ¿verdad? Para que se oculten un poco más. Vamos a ver el video de la clase y después vamos a hacer la función. Y después vamos a elaborar el gráfico de comparación. ...concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un... Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto. Ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda, combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar, en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas de celulares. Continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares, solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande, en comparación al ejercicio anterior. Únicamente tenemos tres marcas de celulares, sus respectivos modelos, y ahora tenemos muchas más características, como lo es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema operativo, el precio y un descuento. En este ejercicio encontrarás lo que he ya guardado cada uno de estos rangos de celdas. Te lo voy a mostrar a través del administrador de nombres. Mira, aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características. En la clase anterior, te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando. En este ejercicio de comparación, el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celdas. Todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video. Únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características. En este caso han sido con letras minúsculas, ya que si a la hora de llamar una de estas características, a la hora de incluirla dentro de la función indirecto, agregas una letra más o lo haces de una forma diferente como lo es la letra mayúscula, en este caso te va a dar un error la función. Vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación. En este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares. Lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir. Como es un ejercicio de comparación, lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características. Voy a crear la lista refiriéndose al modelo seleccionado, siempre con la función indirecto. Aceptar lo mismo. Lo voy a hacer en la siguiente opción donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes. Ahora sí, tenemos los modelos de celulares. Voy a cambiarlo aquí. Y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos. Aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos antes de hacer la comparación podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación. También vamos a utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda, ¿verdad? Que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco para quitar el espacio en blanco lo sustituye con lo que es el guión bajo. Esto lo hicimos también en el ejercicio anterior. Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la función sustituir. Recuerda que este resultado es muy importante ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado. Ahora sí, vamos a utilizar la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas. En este caso va a ser al modelo Galaxy y agregamos el símbolo para concatenar. Abrimos comillas y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las celdas. Quiero traer el color. Mira. Muy bien. Me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guión bajo. Mira. El color de este modelo de celular es blanco. Hagámoslo de nuevo. Indirecto de 7 concatenar guión bajo y el color. Mira. El color de este modelo de celular es gris. Tienes que ir llenando cada uno de estos campos de estas características para poder ver complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio indirecto concatenar guión bajo precio y ahí está. El precio de este celular es 400. Voy a sacar el otro precio del otro celular. y ahí está. Y ahí está. Veamos. Quizás me faltó algún dato. posible. Ahí está. Ahora, al tener estos datos numéricos puedes elaborar, insertar lo que es un modelo de lo gráfico que nos permite todos los gráficos. por ejemplo, un gráfico de columna. Mira, vamos a utilizar este tipo de gráfico. Lo seleccionamos y haces clic en aceptar. Ahora, tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación. Y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio. ¿Verdad? Tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver cómo estos datos van a cambiar. Únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado. Muy bien. ahí tenemos el video de lo que nos falta hacer que son la función indirecta concatenándolas con las iniciales de cada una de las características de los modelos y las marcas de los celulares y posteriormente hacer el gráfico. Pero antes de continuar pasar a ese ejercicio de nuevo recordarles que deben de ir cumpliendo con lo que son los laboratorios. vamos a ver en esta segunda semana de clase segunda sección cuántos laboratorios tenemos. Este tiene cuatro, ¿verdad? Este es el primer laboratorio de la función indirecta y concatenar. Este es el segundo laboratorio que está con el tema de mañana de la función buscar V. Este sería el tercer laboratorio que es también de la función vamos a ver buscar V y índice y coincidir y por acá tenemos lo que es el cuarto laboratorio con índice y coincidir que sería para el día jueves pero vamos a ver le voy a dar acá clic en siguiente para que podamos ver el laboratorio de medio curso miren este laboratorio desde ya le voy a anticipar que no sé verdad porque veo que no están escribiendo ahí en los grupos dando mayores indicaciones pero ustedes tenganlo en cuenta de que a lo mejor se lo soliciten tenerlo ya terminado para el día miércoles porque ya el día jueves que se termina la segunda semana de clases pues a veces necesitan ya tener lo que son por lo menos los primeros resultados verdad aquí está este este es examen de medio curso es un poco más largo verdad y lleva por ahí pregunta de lo que es la primera y la segunda semana de clases o sea que este vamos a ver tendría a lo mejor 12 preguntas tienen miren igual este tienen oportunidad de realizarlo más de una vez si se equivocan verdad y como les estaba pues mencionando estén por ahí listos porque posiblemente pues se los pidan que lo terminen que lo tengan ya realizado va a más tardar el miércoles en la noche entonces usted antes o después de la clase lo puede complementar y enviar y si se lo solicitan para el miércoles pues también le van a pedir que esté terminada lo que es la segunda sección verdad o sea que ya tenga estos cuatro laboratorios cortos más este largo pues que como ya se lo mostré tiene 12 preguntas verdad pero le vuelvo a decir tiene la opción de poder realizarlo más de una vez si se equivoca y tiene también la opción verdad junto con estos laboratorios cortos y no se les olvide ir a la pestaña progreso para que ustedes vayan viendo por lo menos si ya tienen la primera semana completa la segunda la vamos comenzando y cuando termine esta segunda a lo mejor miércoles si no escriben que lo necesitan para el miércoles pues entonces van a tener oportunidad de hacerlo hasta el jueves y quizás hasta el viernes como les digo están bastante ocupados verdad creo que han iniciado bastante grupos y nos están dando más indicaciones pero podría ser verdad estén ustedes ahí pendientes que se los soliciten a más tardar el día miércoles en la noche acá va a estar la nota del examen de medio curso verdad por aquí hay que ver que las columnas se vayan levantando y que su porcentaje pues pase del 80% ya que es uno de los requisitos para aprobar el curso muy bien una vez explicado eso hago esta pausa verdad porque estamos iniciando la segunda semana y como les digo pues en cursos anteriores acostumbran a más tardar ya lunes recordarles del examen de medio curso y decirles que tienen que tener completa la primera sección e iniciar la segunda y recordarles del laboratorio de medio curso y de repente martes dicen para mañana a tal hora completa primera segunda semana y examen de medio curso porque necesitamos ya esas notas para enviarlas al INSAFOR entonces usted ya está sabedor que en cualquier momento pues se las pueden solicitar verdad voy a darle color a esto verdad para que tengamos ahí visibles estos datos y vamos entonces con la función indirecto para poder completar este ejercicio de comparación vamos a hacer referencia aquí necesito verdad concatenar el modelo de este celular de la de la primera marca y de la primera primer modelo verdad con lo que es la abreviatura en este caso que es el color pues entonces como se lo así como está guardado verdad con minúscula así lo tenemos que que nosotros incorporar en la función porque si no nos genera un error al menos por lo menos este verdad dice que es un color negro esta función la puedo arrastrar y la puedo completar sí pero tendría que venir a cambiar porque acá no es color acá no es color es microprocesador verdad entonces va a tener que irsele haciendo cambios además de tener que fijar lo que es en este caso la de 4 porque todos estos todas estas características de celular verdad vamos a ver la voy a anclar la voy a fijar mire la puedo fijar verdad y con eso pues es mucho más fácil poderla complementar pero que tengo que sustituir pues cada una de las características porque si no el resultado siempre va a ser negro la ventaja es que ya la tengo verdad y aquí en el caso de la memoria pues men es importante ir a ver vamos a ver ahí me está dando el asistente algún error pero sé que está buena acá el microprocesador elimino ese siempre verdad ese guión bajo call vamos a ver el microprocesador ha sido guardado con mic miren es lo que les digo verdad aquí si tiene que usted si ya le dan una base de datos y ya están guardadas las referencias de las celdas en el administrador de nombre pues entonces tiene que venir a ver con qué han sido guardados miren sistema verdad con minúscula precio microprocesador memoria descuento color cámara ancho y alto ahí están cada una de las características pues entonces es importante como tomar nota verdad se puede anotar porque con una letra de más o una letra de menos que pongamos no nos va a generar el resultado las tres primeras iniciales de cada característica con minúscula cámara ahí tenemos ya la c verdad ahí está la cámara altura vamos a ver ancho sistema operativo precio y descuento vamos a ver estas dos tienen que tener formato de contabilidad y el descuento ahí está 0.5 porcentaje ahí está 5% y aquí verdad la voy a hacer de nuevo y la voy a anclar porque aquí voy a utilizar la referencia de la celda en la primera es la de 4 y aquí pues es con la de 7 verdad entonces igual indirecto lo mismo voy a hacer aquí voy a hacer la aquí voy a hacer el anclaje para poderla arrastrar y únicamente venir a cambiar las iniciales concatenar con y un bajo pues aquí en este caso es el color verdad y ahí vamos generando ahora tenemos que el galaxy 5 es negro verdad y el motorola turbo 2 es blanco una de las ventajas que ya tenemos acá es que están todos los modelos de cada uno de estas marcas en el ejercicio anterior pues comenzábamos y aquí ya estamos más completos estos son similares uno es gris vamos a ver vamos a quedar con este que es blanco ahora que ya la anclé a la celda de 7 pues entonces la puedo arrastrar verdad y pues únicamente igual voy a venir a sustituir estos valores me voy a omitir porque sé que está bien microprocesador cámara altura altura vamos a ver si altura el ancho no sé si hay dudas o preguntas con esto que estamos trabajando no sé no sé Juan Carlos está por ahí Juan Carlos hoy no ha tenido problemas Juan Carlos hola hola buenas noches que específicamente estaba esperando que termina esa parte porque hice igual copiar la fórmula llamémoslo así de la primera que hicimos el indirecto les di arrastrar a todas y ir cambiando el formato final pero me tira un error vamos a ver me equivoqué era porcentaje ahí está espéreme voy Juan Carlos Mónica dice por el momento no gracias Mónica Juan Carlos perdón por estarlo terminando no le puse mucha atención dígame de nuevo a dónde es que le genera el error cuando hicimos el primero el primero que le hago la fórmula indirecto tomo la celda y presiono y todo cabal me sale el color pero como dice lo mismo que usted arrastrar copiando toda la la fórmula y vemoslo así solo que ir cambiando los últimos caracteres y me tira error la pregunta es y convirtió la referencia en este caso absoluta la referencia de la celda de 7 porque lo tiene que convertir en absoluta para poderla arrastrar porque si no por ejemplo hágale clic usted acá donde dice memoria en cualquiera de los dos modelos de celulares tiene que identificar que está anclada la referencia la celda de 7 porque si no esa se va a mover y le anda buscando este modelo de celular por acá ve creería que quizás por ahí ajá creo que eso voy a voy a hacer la prueba ahorita muy bien está bien revise por ahí si cuando vamos a justamente eso es justamente eso es vaya que bueno que bueno entonces este bueno borre la función de perdón de todas las celdas y en la primera venga a convertirla acá con la tecla F4 colóquese en medio de la D y del 4 y presione la tecla F4 y se lo va a anclar o sea se lo va a convertir en una referencia absoluta y de esa manera cuando lo arrastremos pues se va a mantener fija la columna la columna D con la fila 4 y en la siguiente y en la siguiente también en medio de la D y en medio del 7 F4 y si no le aparece F4 ahí en su teclado pues entonces hay que colocárselo así verdad de forma manual antes de la D y antes del 7 y eso le va a permitir que la pueda arrastrar si lo hice lo hice y si prácticamente lo volví a arrastrar me tira todo primero pero tengo que ir cambiando en cada carácter lo del final de la fórmula gracias muy amable bueno Juan Carlos gracias exacto así tenemos que hacer verdad sobre todo si lo vamos a arrastrar pues anclarlo o convertirlo le llaman anclaje o le llaman fijar o le llaman referencia absoluta y por lo demás pues hay que irle a cambiar verdad entonces ahí tenemos ya en cada uno de los modelos de los celulares verdad aquí tenemos ahora el J5 vamos a los J5 Mini todos los modelos de celulares este Galaxy Core 2 vamos a ver y acá tenemos los del Motorola vamos a ver con los iPhone verdad pues ya está el iPhone como 13, 14 aquí habría que actualizar estos datos ahí tenemos las comparaciones de color de precio y ahora pues vamos a elaborar el gráfico verdad vamos a ver para que nos genere los nombres vamos a seleccionar estas celdas que queremos incluir en el gráfico pues y vamos a incluir el precio nos vamos a la pestaña insertar estos son gráficos estadísticos acá tenemos el icono de gráficos verdad aquí están los diferentes gráficos recomendados todos los gráficos vamos a ver Galaxy el precio vamos a ver creo que por haber seleccionado el encabezado me aparece eso únicamente las celdas estas voy a incluir vamos a ver acá nos lo va a mostrar ahora sí acá tenemos el precio miren y acá tenemos un modelo y acá tenemos otro modelo estos son los gráficos verdad que Excel nos recomienda el gráfico de columna agrupada el gráfico circular y el gráfico de barras pero tenemos acá la pestaña para poder cambiar a todos los gráficos y aquí podemos ver verdad si nos genera vamos a ver el gráfico de columnas no, no, no funcionaría este gráfico circular este es el de barras pues el de áreas cotizaciones dice que no por los tipos de datos superficie tampoco el gráfico radial difícil vamos a ver este otro modelo difícilmente lo vamos a poder mostrar este que es el proyección solar cascadas aumento y disminución este combinado no se puede entonces elegimos por acá uno de columnas vamos a elegir ese nos vamos a mover verdad hacia abajo para que vamos a ver aquí le vamos a poner el título del del gráfico le vamos a colocar este es el precio de los celulares precio de los celulares ahí lo tenemos verdad podemos aquí tenemos este los modelos de los celulares este es el galaxy este es el iphone veamos acá tenemos los si queremos le podemos si queremos le quitamos los ejes verdad y le colocamos las etiquetas para que se muestre arriba de cada una de las columnas el precio la leyenda pero se fueron los nombres vamos a ver acá en los ejes entonces lo vamos a dejar para que se muestren precio de los celulares ya que si incluimos estas otras características como no andan por esta cantidad verdad podríamos hacer otro gráfico también vamos a ver vamos a mover este hacia acá lo vamos a personalizar un poco por acá con el formato para que resalten esas esas barritas por ahí está ya con ese fondo oscuro pues resalta un poco más verdad esas esas columnas ya que hemos elaborado el gráfico de columnas vamos a ver relleno de la forma ahí lo vamos a dejar con ese tono degradado verdad y podemos generar también otro gráfico en el que vamos a incluir los nombres la memoria vamos a ver vamos a ver si esto con estos datos lo podemos elaborar ya que al incluir un solo con las cantidades vamos a ver no se no se vería nada miren iphone en el en el vamos a ver que es lo que me está indicando acá hay algo por lo cual no nos generaría el gráfico vamos a ver vamos a quitar 3.08 este 129 es lo que nos generaría vamos a ver con estos dos datos podemos elaborar el otro columnas no se genera vamos a ver color negro no se podría con esos vamos a ver gráficos todos los gráficos recomendados ahí están si ahí podríamos ver unas características vamos a ver son bien base son vamos a ver tres columnas verdad tenemos el pues en este caso tenemos la memoria la altura y el ancho verdad vamos a ver si cambiamos seleccionar datos vamos a ver no nos permite cambiarlo de filas a columnas en este caso no nos permitiría cambiarlo verdad como en el caso este que vamos a ver si en este podemos cambiar si cambiar de columna a fila aquí tenemos la oportunidad de cambiarlos verdad pero en este quizás por este 129 con este 8 o sea hay demasiada demasiada discrepancia ahí verdad demasiado números de por medio entonces quedarían demasiado bajas estas columnas y no nos permite elaborarlo al menos que lo hagamos pues lo podríamos hacer verdad únicamente si queremos tener más variedad en cuanto al ancho en cuanto a la altura la altura podríamos generarlo con los datos de la cámara que hoy en día pues si son importantes verdad los datos de la cámara veamos iphone 8 megapíxeles no tampoco no nos lo está generando y el gráfico circular tampoco lo podríamos no nos aparecerían esos datos verdad entonces nos quedamos con este pues que si se puede mostrar bien verdad con lo que es incluyendo el precio y aquí vamos a cambiar lo que es el modelo del celular para que veamos pues que la gráfica se va a actualizar verdad conforme vaya cambiando el precio pues se va a ir perdón se va a ir cambiando lo que es vamos a ver poner el 5 ahí sube verdad el precio a 900 y este se mantiene entonces ahí la barra de nuestro la barra de nuestro gráfico pues se van a ir cambiando verdad no sé si hay dudas preguntas con este ejercicio que estamos realizando y que pues prácticamente ya lo lo terminamos todo bien de nuevo recordarle verdad que esta base de datos de nuevo recordarles que esta base de datos pues cuando usted la descargue ya trae todo este ya trae todo eso guardado verdad aquí prácticamente lo que hemos venido a trabajar son las listas y la función listas indirecto y sustituir por lo demás pues el ejercicio ya está todo verdad ahí lo pueden ustedes guardar de nuevo verdad porque en algún momento les piden evidencia de que usted está trabajando pues usted ya tiene todo esto descargado para aquellos que trabajan después junto con los videos miren ahora si usted quiere trabajarlo un poco más pues puede eliminar estas columnas verdad y ya usted pues se pone a unir a los datos cada una de estas características ya sería un trabajo extra verdad pero así se practica y se aprende muchísimo más verdad que cuando ya las bases de datos están listas porque aquí por cuestión de tiempo verdad para que pudiéramos ver toda esa comparación la dejamos ya así listas pero usted sabe que en los trabajos uno tiene que hacer todo ese trabajo verdad que eso no es que alguien lo va a hacer y a uno solo se lo van a dar para que uno venga a hacer ese análisis sino que allá pues uno solito lo tiene que resolver y ahí pues tenemos todo ese ejemplo de cómo los podemos guardar aquí tenemos otro se me había olvidado agregar este verdad que es el modelo del motorola también para que lo podamos ver por acá verdad en este ejercicio de comparación el cual hemos llamado así verdad porque al hacerlo en un solo como lo hicimos el día viernes este digamos que es la parte complementaria de lo que comenzamos el día viernes aunque la base de datos del día viernes era un poco más corta ahí sí usted lo puede complementar ya que ese pues aquí en la clase le asignamos los nombres a cada una de las celdas verdad y en el caso de de este pues ya nosotros no lo hicimos porque ya venía todo eso complementado entonces este ejercicio ya lo hemos prácticamente terminado verdad lo guardamos y y de nuevo pues lo que les comentaba verdad es que los que lo hacen ahí con el video pues si tienen alguna duda porque a veces pues con los videos uno se quedan que usted tiene ahí pues para ponerle pausa observarlo y todo eso pero igual verdad si después tiene usted ahí alguna duda con 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 su ejercicio aunque ya esté el siguiente día pues con gusto verdad usted ahí me pregunta más que todo al iniciar la clase para que no tengamos interferencia con el tema de ese día pues y ahí podemos hacer este resolver verdad resolver la 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 pregunta que usted tenga veamos entonces ya que tenemos tres minutos anticipémonos un poquito para lo que es el día de mañana tenemos por acá el laboratorio vamos a ver cómo cómo está estructurado este ejercicio que les mostraba vamos a utilizar la base de datos que tiene clientes que tiene artículos esto es específicamente lo que vamos a venir a trabajar el día de mañana ya la factura pues ya está elaborada verdad vamos a seguir trabajando acá con listas para extraer los clientes con nombres fechas precios unitarios precio de ventas nombre de los artículos cantidades y códigos o sea que esta esta plantilla que vamos a descargar ya tiene que tener por lo menos pues todos estos todas esas matrices incluidas la lista de validación con la función buscar dice nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo si combinamos esta herramienta con la función buscar v podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional vamos a ver por acá un poco si aquí está miren ya vamos a tener esta plantilla vamos a ver que tiene ya la factura el modelo de la factura solo hacer esos modelos es un poquito trabajoso verdad pero se aprende bastante a trabajar con todo lo que es la estructura de la hoja vamos a tener la plantilla con los con los artículos y con los clientes que son los que vamos extraer con la función buscar v para utilizar esto principalmente lo que tenemos que hacer es fijar verdad fijar con las referencias absolutas esos datos que nos vamos a traer de las otras hojas de cálculo que esta plantilla de trabajo para el día de mañana incluye bueno aquí ustedes la descargan verdad y los que trabajan ahí a la par pues ahí la tienen ya lista el día de mañana a las nueve de la noche para que comencemos a trabajarla estemos terminado este día verdad no se les olvide ir resolviendo los laboratorios que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y pues primero Dios pues el día de mañana verdad que tengamos aunque tengamos lluvias pues podamos por ahí conectarlos a la clase sin tener ninguna interferencia a esta hora pues creo que mi internet es más estable no 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 tuve hoy problemas que me sacara de la clase como el como en la el grupo anterior que tengo de 8 a 9 que ahí si tengo cortes verdad no sé por qué a esa hora pues si me está molestando un poco pero lo bueno que ya en esta hora ya no pasó más verdad así es que que pasen todos una feliz noche nos conectamos el día de mañana a las 9 de la noche para continuar trabajando desarrollando este curso de Excel avanzado feliz noche para todos bendiciones muchas gracias feliz noche feliz descanso bendiciones nos vemos mañana primero de Dios hasta mañana Juan Carlos hasta mañana Mónica gracias buenas noches buenas noches Gerson buenas noches por ahí estaba también por ahí Andrea ¿verdad? feliz noche Andrea bendiciones